Esta obra tiene un plazo de 60 días corridos, es una obra que se había planificado para desarrollar después que se terminara con la obra de gas de la red de media presión que pasó por ese sector. El plan era poder recuperar esa zona que es una zona de tránsito, de alto tránsito por los colectivos que giran. Entonces ahí en el 2019, ante la pandemia, se quiso reparar, pero para poder darle una reparación integral era necesario terminar la obra del gas y optar por esta alternativa de solución que es hormigón de la máxima dureza y un espesor de alrededor de 18 centímetros. Son 800 metros cuadrados y bueno, estamos ansiosos por que se termine, porque genera una cuestión de incomodidad en el tránsito interno de la universidad. Con respecto a las obras de pintura que se observan en el campus, ¿de qué se trata concretamente este mantenimiento y en qué áreas se están desarrollando? Claro, venimos continuando con un proyecto de recuperación de las fachadas y de los edificios. Eso lo vamos haciendo en la medida que el presupuesto nos permite desarrollar. En los últimos años siempre hemos establecido un monto para poder hacer reparaciones de fachadas y de frentes y del exterior de los edificios. Esta sería la última zona que estamos haciendo del edificio Campus. El edificio Cabezas quedó excluido por una cuestión de que había un proyecto de remodelación para agregar la parte de la Secretaría Académica de Humana. Entonces, como estaba cuando se planificó la contratación de este tramo de pintura, estaba en desarrollo esa idea, se excluyó. Pero bueno, eso no avanzó por una cuestión de que el presupuesto no nos permitía. Se siguió trabajando en otras ideas que podían resolver la situación, pero desde el punto de vista de costos era más económica. Y bueno, lo estaríamos teniendo previsto para la próxima contratación, de seguir con, bueno, en esa zona del edificio Cabezas, continuar con la agronomía veterinaria también, que bueno, es un edificio que en algunos sectores ya también ha pasado mucho el tiempo y están muy deteriorados. Por último, secretario, en cuanto al desarrollo de las denominadas obras complementarias, ¿de qué se tratan? ¿Cuáles son? Bueno, eso haciendo un poquito de una introducción, el año pasado, en noviembre, la Secretaría de Políticas Universitarias hizo una convocatoria para que las universidades presentaran lo que ellos llamaron el programa de obras complementarias. Este programa apuntaba a poder desarrollar obras que resuelvan problemas de accesibilidad, problemas de energía eléctrica, de gas, de todas las cuestiones, de agua. Ya presentamos cinco obras que las teníamos bastante desarrolladas. La obra más importante es el gas en las residencias estudiantiles. Son 104 departamentos que necesitan tener la cañería de media presión interna y toda la cañería de los departamentos. Esperamos que se puedan hacer los trámites con Ecogas para poder tener la disponibilidad de la colección y desarrollar la obra lo antes posible, porque hay que presentar la rendición en la Secretaría de Políticas Universitarias. También se aprobó la reparación de dos baterías de baño, una en el sector de biología molecular y otra en el sector de agronomía veterinaria. Eran baños que estaban, por el uso y por el tiempo, muy deteriorados. Y el último proyecto que se seleccionó en esto de las obras complementarias es la segunda etapa de la biblioteca, de los equipos de aire acondicionado de la biblioteca.